Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión asíncrona en la que veremos el tema clasificación de las fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Vemos en estas imágenes una biblioteca, algunas bases de datos como Scopus, Web of Science, un buscador como Google, una red social como Facebook. ¿Estas son fuentes de información? En realidad no lo son, son canales a través de los cuales buscamos fuentes de información. Veamos entonces qué son propiamente las fuentes de información. Las fuentes de información son los documentos, procesos, imágenes, texto, personas, instituciones, capaces de proveernos datos, proveernos información. Y las fuentes pueden diferenciarse según tres criterios. Según su origen, pueden ser fuentes primarias o secundarias. Según su nivel de especialización, pueden ser generales o especializadas. Y según el público al que se dirigen, pueden ser fuentes de divulgación o académicas. Hay otros tipos de clasificación, pero en esta sesión vamos a enfocarnos solamente en estos tres criterios. Las fuentes primarias son, como el nombre lo indica, aquellas que nos dan información de primera mano. Por ejemplo, las encuestas que el propio investigador realiza, las observaciones de campo que también realiza el propio investigador, los experimentos que realiza el investigador, las fotografías que el investigador registra, o las entrevistas o grupos focales que el investigador realiza. Es decir, cuando hablamos de fuentes primarias, hablamos de fuentes en las que el investigador genera la información de primera mano o de manera directa. Las fuentes secundarias, de manera general, son aquellas que proporcionan información indirecta o de segunda mano. Son las que el investigador consulta. Puede tratarse de documentos en la web, informes o reportes elaborados por otras personas, tesis, libros, revistas en línea o impresas, o periódicos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para un investigador sobre arte entre las siguientes dos fuentes? El cuadro La terraza del café por la noche, de Vincent Van Gogh, o un libro escrito acerca de las obras de Vincent Van Gogh. En el ejemplo, el cuadro constituiría una fuente primaria, si bien no es una fuente que el investigador haya generado, sería el objeto de estudio directo. En cambio, un libro sobre Vincent Van Gogh sería una fuente secundaria o indirecta. Las fuentes generales, como el nombre lo indica, son las que proporcionan información de manera general, sin profundizar en los temas. Por ejemplo, puede tratarse de enciclopedias o documentos donde se presente un tema desde una perspectiva amplia. Una fuente general de consulta es, por ejemplo, Wikipedia. Las fuentes especializadas, a diferencia de las generales, proporcionan información con un mayor nivel de profundización y de especialización. Por ejemplo, puede tratarse de un estudio, una tesis, un artículo científico, análisis de expertos que aborden un tema o un problema que competen a un área del conocimiento específico. Por otro lado, en relación con el público al cual se dirigen, las fuentes pueden ser o bien de divulgación o bien académicas. Las fuentes de divulgación son aquellas que están dirigidas o pensadas para cualquier clase de público. No necesariamente abordan temas generales. Puede tratarse de temas muy técnicos, pero el documento o la fuente está pensada para que el tema, aun cuando sea complejo, pueda ser entendido por cualquier clase de público. Por ejemplo, existen revistas como la revista de salud, que publica temas médicos, científicos, pero en un lenguaje que puede ser entendido por cualquier persona. Las fuentes académicas están dirigidas a especialistas o estudiosos de un tema en una determinada área del conocimiento. Puede tratarse, por ejemplo, de artículos publicados en revistas científicas o por instituciones académicas. Puede tratarse de tesis, trabajos de investigación o estudios científicos. El tipo de fuentes que requerimos consultar para realizar una investigación depende del tipo de investigación y para qué las requerimos. Por ejemplo, para una tesis, normalmente se requieren fuentes académicas y fuentes especializadas. Pero, dependiendo del tipo de investigación, podrían ser primarias o secundarias. En cambio, si por ejemplo deseáramos indagar sobre un evento reciente, normalmente requeriríamos de fuentes de divulgación, como artículos de periódicos o de revistas de actualidad, noticieros o incluso redes sociales y blogs. ¿Qué tipo de fuente crees que requerimos para este curso? Como hemos señalado en sesiones anteriores, en nuestro curso vamos a elaborar un artículo de revisión de la literatura y hemos establecido que las fuentes que deberemos trabajar en este artículo serán, a su vez, artículos académicos. Por lo tanto, vamos a requerir fuentes secundarias, académicas y especializadas. Resumiendo los temas abordados en esta sesión, tenemos que las fuentes se pueden clasificar según su origen, en primarias y secundarias, o lo que es lo mismo, directas o indirectas. Según su nivel de especialización en fuentes generales o especializadas y según el público al que están dirigidas, fuentes de divulgación o las que están pensadas para toda clase de público y fuentes académicas que están pensadas para los estudiosos de algún determinado tema en algún área del conocimiento.